Y ahora sí seguimos con Click y con Angie Oña. Gracias por venir, Divina. A vos, gracias. Muchas gracias por recibirnos. Que estás con muchas novedades. Bueno, la última vez que te vimos en teatro fue con Manu Asilveira y Emilia Díaz en Las Tres Gracias. Otras Tres Gracias se llamaba, era la segunda de Las Tres Gracias hace dos años. Es verdad. Bueno, después seguiste dirigiendo, pero te concentraste más en la escuela de teatro. Sí, en la escuela de Emociones de Cien. ¿Era un sueño para vos tener tu propia escuela de teatro? Sí, y se dio un poco sin querer. Mi propósito fundamental era imprimir mis ganas de dar, o sea, mi sello, ¿no? Al dar clases que iba, la búsqueda iba desde el lado del crecimiento personal. Quería abrir un lugar donde poder dar talleres que enseñen a actuar de la mano al crecimiento personal. Porque realmente siento que no existe manera de crecer creativamente sin desarrollarse más como persona. Primero dijiste, bueno, tener un lugar en que pueda recibir también a personas que estén un poco en la misma que yo. En la misma citonía que busquen. Y después se te fue de las manos. Y después no podía creer todo lo que se generó. Realmente fue muy lindo. ¿Qué diferencia tiene con otras escuelas? Porque hay una diferencia, ¿no? Y yo creo que en realidad... En cuanto a la formación, quizás no apuntas tanto a lo profesional. Si bien hay gente que se prepara para ser una profesional de la actuación, también le das posibilidad de expresión a otras personas, ¿no? Sí. Mirá, en cuanto a la formación, la diferencia que tienen las escuelas y otras escuelas es que la formación es horizontal. O sea, no tenemos años. No hay primero, segundo, tercero. Si tenemos, por ejemplo, tres equipos que trabajan dirigidos, comandados por Ramiro Perdomo, Fernando Banet o yo. Entonces después, a fin de año, lo que se le da al estudiante es una especie de consejo de por dónde seguir, ¿no? Porque creemos que realmente para trabajar las limitaciones personales... Bueno, primero hay que tomar conciencia de las limitaciones personales para ver dónde hacer foco para crecer creativamente, ¿no? Y no todo el mundo necesita lo mismo. Y hay personas que tienen que trabajar más por un lugar, otras personas tienen que trabajar por otro. Y a veces los programas rígidos y estrictos les sirven a algunos y a otros no tanto, ¿no? Entonces es como una escuela muy flexible en el sentido de que vos un año estás en un lugar y al otro año te aconsejamos seguir por acá porque es lo que vos necesitas. No es precisamente lo más cómodo, pero sí lo más necesario. Y en determinados momentos nosotros jorobamos diciendo el alta, ¿no? Entonces hay un mínimo de tres años de estudio que además de los talleres de arte escénico están los talleres de materia física, de máscara neutra, de combate escénico, donde está Daniel Chestack y trabajamos técnica Alexander también, que está Carmen Barral, donde la técnica Alexander, que es una disciplina de conciencia sobre el cuerpo y los apoyos y el uso que nos damos a nosotros mismos. Y eso me encanta porque realmente nosotros somos como nos usamos, ¿no? Y eso es muy interesante no solamente para quienes quieran dedicarse a la actuación, que eso es lo que plantea tu escuela, ¿no? Sino para conocernos primero nosotros mismos para lo que vayamos a hacer, cualquiera profesión para vivir, ¿no? En definitiva. En realidad la actuación es la de disciplina que por excelencia te exige dejar el autoengaño de lado y conocerte a vos mismo. A ver, muchos de nosotros tenemos un montón de zonas ciegas, que son zonitas que todos detectan de nosotros menos nosotros. Eso es lo primero que tenemos que aprender a ver para actuar, ¿no? Y para darnos otros permisos y para eliminar la culpa y el prejuicio de nuestro accionar. ¿Algún ejercicio para los que nos estén mirando, por ejemplo, que pueda ser introspectivo para ver si se conocen, si no? Si también, si no, quizá preguntarse todos los días cómo me siento, cómo estoy, qué tengo ganas de hacer, si estoy haciendo lo que quiero hacer. Exacto, la honestidad con uno mismo de las cosas fundamentales, ¿no? Primero es darse cuenta de uno en este sentido, estos ejercicios no son tanto de teatro, pero sí de psicología y de cuestiones evolutivas, que es qué tanto estoy criticando a los demás y qué cosas estoy criticando. Cuanto más fervientemente critico algo, está bueno hacer una vueltita para ver qué tanto estoy reprimiendo de eso o qué tanto no quiero ver de lo mío en eso. A mí me gusta mucho una frase de Jung, que ahora no la recuerdo literal, pero que es, el mal radica en nosotros, básicamente, ¿no? Cuando vemos algo más del otro, es un reflejo nuestro, ¿a eso se refiere? Sí, porque en realidad nosotros como seres humanos no somos ni buenos ni malos, somos. Y así como tenemos cosas hermosas, tenemos cosas bastante oscuritas, ¿no? Y el que puede ver esa oscuridad en uno mismo es esa persona que es más libre que el resto, porque puede decidir sobre uno mismo, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, observando esto que te decía de la zona ciega, hay personas que, a ver, se va mucho con los tercos, ¿no? Que todo el mundo se da cuenta que fulanito es terco, y dice, pero sos terco, y él dice, no, no soy terco, pero qué me ve terco, ¿no? Y todos nos damos cuenta que esa persona es terca menos ella. Entonces, ese ejercicio de eliminar el autoengaño y observarse a uno mismo es fundamental. Sin culpa, porque cuando uno tiene culpa, entonces siente culpa, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar sobre uno. Es empezar a aprender a verse eliminando la culpa y sabiendo que, otra frase de John que me gusta mucho, que es, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Que realmente nosotros tenemos el poder de transformarnos en nosotros mismos cuanto más honestos seamos con nosotros mismos y podamos ver que hay cosas que estamos sosteniendo que no están buenas, que hay cosas que no nos están haciendo bien, que de repente en algún momento de la vida nos sirvieron para salvarnos la vida, pero que ahora las seguimos sosteniendo y ya no son provechosas. Entonces está bueno deshacerse de algunas conductas programadas, de darse cuenta de uno, aceptar que a veces uno a la hora de pasar a una improvisación no está escuchando al compañero y eso significa también que escucha poco en la vida o no está prestando determinada, la debida atención y prestar atención es lo más hermoso para salir adelante de cualquier situación y nada. Y nosotros, lo que sí nos gustó en determinado momento fue separar los propósitos, ¿no? Yo como profesora soy bastante rigurosa y muy honesta. A veces cruel porque digo cosas que duelen y realmente crecer duele, duele mucho, duele mucho verse, pero duele porque duele esa parte del ego que nos protege y nos identifica con una forma, ¿no? Pero soltar y aceptar que hay un proceso y un pasaje doloroso que en realidad lo que hace es pronosticar un futuro más libre, es divino. Entonces me atrevero, voy hablando y me atrevero. Pero se trata de eso, ¿no? Sí, totalmente. Y me imagino, a ver, es para todas las edades. Es para todas las edades y hay, lo que te quería decir es esto, hay dos propósitos. Uno es la formación actoral, donde realmente voy a ser rigurosa con las personas que quieren ser actores y les voy a dar todo. ¿Están en un mismo grupo o separados? No, separados. O sea, tú llegas a la escuela y decís, si quiero ser actor profesional, me anoto en la carrera. Exacto. Y si quiero trabajar sobre mí para crecer humanamente, para ser un poco más personas. También me pasa un montón de que me preguntan, yo quiero hacer teatro, pero no para ser actor, ¿dónde puedo ir? Y es como, ay, no sé. Bueno, si nos están mirando, es una buena oportunidad también para aquellos que, a ver, que es un engaño en realidad, ¿no? Porque empiezan diciendo, quiero hacer teatro para no ser actor y después se encuentran que les encanta o no. No todos, claro, pero muchos sí. Muchos empiezan y se dan cuenta del campo liberador, ¿no? Cómo se va abriendo, se va abriendo y dicen, ay, me encantó. Y además se dan cuenta porque hay gente que siente que es una cuestión de talento. Y esto no es una cuestión de talento. Realmente es una cuestión de darse cada vez más permisos. Entonces, la persona más bloqueada es la que se da menos permisos. Por lo general, muchas veces los prejuicios y los juicios morales son los que no nos permiten actuar de determinada manera. Mira, te voy a poner un ejemplo de una alumna el otro día, divina, en el taller de expresión creativa, que es un taller que es para no actores, para trabajo sobre lo mismo. 73 años tiene la señora, ¿no? Entonces, supónete, ella estaba en el centro, había una compañera de un lado y otra compañera del otro lado. El ejercicio era muy simple y que cada una de esas compañeras tenía que lograr que ella, conquistar un abrazo de ella o que ella llegue a tocarla. Sí. Entonces, tenían que elaborar un montón de estrategias para conquistarla, ¿no? Una de las chicas le dice, tengo un secreto para contarte, tengo un secreto. Y ella mira con ganas de ir a... Pero la otra empezó a diseñar toda una estrategia de que se le quemaba la casa y que la ayude, no sé qué. Y terminó yendo a ayudar a esta muchacha que se le quemaba la casa. Bien. Después que termina el ejercicio me dice, ah, no, yo no quedé bien, me dice, porque yo, esto es un ejercicio, es un juego. Y yo fui a ayudarla porque tenía el deber moral de ser buena, pero yo quería saber el secreto, me dice la señora. Entonces, está buenísimo para reconocer nuestros impulsos y nuestros intereses y como muchas veces el deber ser, ¿no? Y el tener que ser moralmente correcto, es uno de los factores que más imposibilitan nuestra libertad actoral, ¿no? Entonces, está buenísimo reconocer la ira. Se llama Escuela de Emociones Escénicas justamente porque las emociones son el impulso para la acción. Y yo creo, honestamente, que estamos muy desconectados de nuestro universo emocional. Muchas veces, o sea, nosotros... Y cada vez más, ¿no? No sé si cada vez más, pero es muy fuerte cómo hay personas que sienten o creen que no tienen ira. O sea, hay gente, por ejemplo, a veces yo lo que doy es una ficha de inscripción donde hago algunas preguntas, ¿no? Entonces, una de ellas es, ¿sentís ira cuándo? Y hay mucha gente que me pone, no siento ira. Y eso es una locura porque la ira es una emoción básica y las emociones no son comandadas por el cerebro, son viscerales. Entonces, son ese recurso animal que tenemos para sobrevivir y para evolucionar y para contactar con él afuera y defendernos de posibles amenazas. Entonces, la ira se activa siempre y muchas veces la persona lo que hace es negarlas racionalmente. O sea, se activa siempre. O sea, se activa siempre que merezca ser activada, ¿no? Y la ira es una emoción muy noble que, por ejemplo, le permite a mucha gente poner un límite, ¿no? Y poder seguir avanzando. Yo tengo un propósito, voy hacia él. Claro, uno a veces se imagina que la ira es lo peor. Eso cuando vas y, no sé, prendes fuego la casa. Exacto. Capaz que esa no es la ira. No. Capaz que esa es la ira. La ira saludable es la que puede decir hasta acá. O sea, o no, estás invadiendo mi terreno. O respetame. O sea, una persona para poder decir eso con salud necesita estar en contacto con su ira. Entonces, mucha gente está desconectada de su ira. Cree que no tiene ira y de repente va manejando, se le cruza un auto y sale. Y se le despierta un demonio, ¿no? Y son esas personas que después dicen, no sé qué me pasó, me salí de mí, no era yo. Y sí, era él y era su animalito interno diciendo, mirá, todo esto es parte de vos y como no me tomás en serio y no me respirás cuando tenés que respirarme, salgo como quiero, como un demonio y de la forma que quiero. Más allá de que se quieran dedicar al teatro, a la actuación, que muchas veces en un principio la respuesta es no y después cambia o al revés. La respuesta, a veces me imagino que van y se quieren dedicar y al final terminan cursando. Hay una chica, me hiciste acordar de una chica que quería ser actriz, quería ser actriz, quería ser actriz. Hizo tres años en la escuela, hizo un trabajo impresionante de contacto consigo misma y de repente se dio cuenta que había aprendido un montón, estaba feliz y ya no quería ser actriz y quería dedicarse y ahora está haciendo un montón de cosas alucinantes. Capaz que lo que quería era una necesidad de expresión y de conocerse a uno mismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay muchas veces que nosotros somos actores porque tenemos un universo sensible enorme que no tiene lugar donde manifestarse o no encontramos el lugar donde manifestarlo, ¿no? Entonces, el espacio de creación escénica, el espacio actoral es un espacio de permisos de ser uno mismo. O sea, de poder manifestar cosas que en la vida no tienen cabida o que tienen cabida de una forma censurada. Y está bueno empezar a darse cuenta de que nosotros somos en realidad los dueños de nuestra energía. Entonces, después de repente quería ser actriz, empezó y se dio cuenta de que era dueño de esa energía y quiso ser otra cosa consigo misma. ¿Cómo pueden hacer quienes se quieran acercar, quienes quieran saber más, averiguar? Bueno, pueden entrar a la página de Facebook, que es Escuela de Emociones Escénicas. Pueden enviar un mail a escuela arroba angeona, porque mi nombre es Angie Oña, pero se sigue Angie y la ñ no me la deja, así que ona, angeona.com, queda muy gracioso. Escuela arroba angeona.com. Bien. Estamos en Instagram, pero creo que es... En redes sociales. Las redes, sí, en las redes sociales nos pueden contactar. De Angie Oña. El 26 de agosto va a haber un taller de expresión creativa, que es un taller puntual de cinco horas. Que pueden anotarse e ir puntualmente a ver si les gusta. Exacto. Y después retomar. Está muy bueno. Pará y contame, para terminar, te estás dirigiendo. Estoy dirigiendo y estoy ensayando. Y estás ensayando en un proceso interesante que vamos a ver si te vamos a ver en escena este año o el año próximo. Sí, mirá, tenemos este monólogo que estoy haciendo, tenemos una fecha donde dijimos, vamos a terminarlo en octubre. Bien. En octubre va a estar preparado. Perfecto. El tema es que no queremos buscar lugar ni nada hasta que no esté preparado. Hasta resolverlo. Que esté pronto, porque es un proceso de investigación hermoso sobre la vida de Sabina Spielrein, que fue la primera paciente psicoanalítica de Jung, que fue enferma psiquiátrica bastante grave y que sanó de alguna manera y pasó de enferma psiquiátrica a psiquiatra y psicóloga de niños y aportó muchísimo a la teoría del psicoanálisis. Fue una de las madres del psicoanálisis. Mirá. Absolutamente olvidada durante mucho tiempo hasta que en el año, creo que 82, encontraron una valija repleta de correspondencia entre ella, Freud y Jung, donde se supo que aparentemente fue amante de Jung y que hubo algún escándalo que hizo que la vida la deje en el olvido, pero ella fue muy importante para elaborar, por ejemplo, la teoría de la pulsión de muerte de Freud. O sea, fue la primera. Ella hizo una tesis, un trabajo que se llamaba La destrucción como causa del devenir, que el mismo Freud se espantó un poco cuando lo leyó, pero terminó desarrollando la teoría y desembocando la teoría de la pulsión de muerte. Y bueno, fue una mujer increíble, a la cual le tengo un respeto maravilloso. Un desafío enorme. Divino. Y encima me está dirigiendo Freddy González, que es mi pareja, así que imagínate si será desafío. ¡Qué momento! Sí, está bueno. ¿Ya te dirigió tu pareja? Y dirigió Las Tres Gracias y estábamos en el grupo. Ahora estamos mano a mano. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! Pará, ¿y estás dirigiendo ahora? Estoy dirigiendo a Huacal de Teatro para Niños, que es un grupo de teatro para niños que hace como tres años que no hacemos nada y retomamos con parte del equipo de Huacal, del que fue No Está Todo, y parte de los gurises egresados de la Escuela de Emociones Escénicas. ¡Bien! Estamos haciendo una obra hermosa que se llama El Jardín Encantado, que se va a estrenar el año que viene. Y después estamos ensayando Un Horizonte de Sucesos, que es una obra de María Rosa Oña, divina, loquísima, sobre la violencia doméstica y muy extraña y con un clima atmosférico extrañísimo y divino, que la estamos ensayando con gente de la Escuela de Emociones Escénicas también para el año que viene. Divino, así que muchos proyectos y espectacular con la Escuela que me imagino que debe estar también grandioso, poder haber hecho realidad algo que lo tenías dentro, y que puedas transmitir todos tus conocimientos y todo lo que vos pensás de la actuación y del ser. Y aprender todo el tiempo, porque si algo que hago todo el tiempo es aprender de la gente, aprendo de mí con la gente, aprendo de mí como actriz, es enseño y aprendo. Entonces, en realidad me gusta pensar que no enseño nada, que ayudo a que la gente descubra lo que ya tiene. Y es un momento también para que cada uno tenga consigo mismo, ¿no? Y descubrirse y conocerse un poco más. Así que se los recomendamos a todos. Muchas gracias por venir hasta acá y por contarnos todo lo que estás haciendo. Una charla muy linda. Un placer. Bueno, todo el éxito del mundo. Vamos a una tanda y enseguida regresamos con mucho más click. Ah, 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 ah.